Hola, buenos días. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2016 y estamos aquí en tu programa de Opinión TV, ojeando la noticia. Buenos días, Ceci. Buenos días, buenos días, Loreta. Buenos días, Dianita, ¿cómo estamos? Aquí en el touch de la semana, ¿cómo la ven? Guau, padrísimo. Padre, ¿no? Ya poco a poquito se está acercando el fin de semana y pues estamos aquí para ver los principales diarios con sus portadas. ¿Qué tenemos en la verdad, Ceci? Vamos a revisarla con muchísimo gusto para ustedes. La verdad dice, crece industria manufacturera, reindustrialización aumenta 13.9% y convierte a Yucatán en líder nacional, sube generación de empleos. Más información en la página 8 y 9 del diario La Verdad. Brad Pitt y Adelina Jolie, divorcio caótico, descartan mejora salarial sustancial para este fin de año y en la jornada maya dice 60.000 choferes de Uber se unen en contra de la empresa que los quiere derribar. Crean el Frente Cívico Peninsular de Taxistas que exige el cese de la A. Y en Milenio Novedades, Dionita, ¿qué tenemos por allá? En Milenio tenemos que el empleo y salarios dan empuje al comercio local. En el primer semestre del año la producción de este sector superó en más de mil millones de pesos lo obtenido en el mismo lapso de 2015, revela la Inegi. Por otra parte tenemos que Enrique Peña Nieto estuvo en la asamblea, propone la ONU plan a favor de refugiados. ¿Y en punto medio? En punto medio tienen que denunciar terrorismo psicológico del Infonavi. Despachos de cobranza presionan en exceso a quienes tienen adeudos con el instituto, dice el líder de la CROC. Pues vamos entonces ahora para la plana principal de lo que es el diario de Yucatán. Se hunde más el peso, el dólar sigue ganando terreno y por segundo día consecutivo rebasa los 20 pesos. Y claman por paz y justicia, dos sacerdotes muertos conocían a sus víctimas, dejará elevada deuda, revelan valiosas propiedades de Roberto Borges. Y una onda tropical y calor en Yucatán lloverá en las tardes desde hoy hasta el viernes. Fuerte lluvia que vino toda la tarde de ayer. Y en el Por Esto tenemos increíble en una lista de 7 mil empresas condonadas por el sistema de administración tributaria. Qué horror, qué horror. Y más ahorita cómo está el país. 607 dejaron de pagar 48 mil 421 millones, mientras el resto les fueron perdonados 2 mil 423 millones de pesos. Y el peso se debilita más y el dólar gana terreno. ¿Qué tenemos en las contraportadas de La Verdad? Bien, aquí en el diario La Verdad nos dice, se afianza triento del mosco. Incapacidad municipal genera zika en colonias Emiliano Zapata, Brisas Reyes y Ávila Camacho. ¿Y en la jornada? Y en la jornada maya, los investigadores del Sisi, aquí en Yucatán, Centro de Investigación Científica en Yucatán, están dando a conocer el uso adecuado de la vainilla, un recurso natural de esta planta que debe llevarse a la utilización de su mejor recurso en este estado y en la península de Yucatán. Es la contraportada del periódico Jornada Maya. Y en contraportada del punto medio, tenemos que una nota parecida a la que diste, que el SAT perdona impuestos por 15 mil millones de pesos a empresas. También tenemos que México suma 12 mil solicitudes de refugio en tres años, dice Enrique Peña Nieto. Y Lula da Silva a juicio por corrupción. El magistrado Sergio Moro indica que hay suficiente evidencia para iniciar el proceso judicial contra el expresidente. En Milenio Novedades, tenemos que matar a una cura por 5 mil pesos y dos vehículos. El Papa condena el homicidio y lamenta la violencia inexcusable a que fueron sometidos. Y en la contraportada del Por Esto contra Uber, esa dependencia ilegal lesiona a miles de familias, subraya al dirigente del FUD, ya lo mencionaba Ceci en otra contraportada de La Verdad. Y Misioneros de la Misericordia, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, ofició ayer en la Catedral, una misa de envío de 20 sacerdotes de la Misericordia que irán a lugares de dolor y pobreza de la mano de Jesús. Y en la parte local del diario de Yucatán, que viene siendo la contraportada de dicho periódico, estrés detonante mortales. Expertos hablan sobre los suicidios en la entidad, ya lo comentábamos un poquito ayer, vamos a platicar de esto un poquito más adelante. Y turisteros de plácemes, prestadores de servicios de progreso, están de plácemes, pues con el alza de dólar que rebasó los 20 pesos, aumentaron los precios de las bebidas, masajes y paseos. Y un alcalde fuera de un caso, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al caso de Tecash, Elizabeth Gamboa Solís del PRI, informó que no se ha considerado realizar una reunión con el alcalde de este municipio. Veamos qué tenemos en la parte de la ciudad de la verdad. Bien, pues, primero que nada, hoy se conmemora el Día Mundial de la Paz. Cierto, cierto, cierto. Y hoy levantamos la bandera blanca, ¿qué tal? Con una palomita. Y una palomita blanca, que es el mayor símbolo de la paz. Y bien, vamos con el clima. Estamos a 37 grados centígrados el día de hoy, a la alza, aquí en la península de Yucatán, y 23 grados centígrados a la bar. Aumentan las lluvias por la tarde, muy prevenidos con sus paraguas, por supuesto. Y bien, la OCI alista el programa de conciertos. Beethoven y Silverius serán interpretados con majestuosidad por Mauro Cushi como solista y Batuta, huésped de Alejandro Osada. Bien, tenemos también que se refuerza la cultura de prevención mediante una capacitación que día a día es la adecuada que se le está otorgando a los integrantes de la SSP en el estado de Yucatán. Está en el mobiliario, en la CGI, se busca que los estudiantes tengan mejores condiciones para llevar a cabo y a término su bachillerato. ¿Qué nos cuenta local de Punto Medio? En Punto Medio tenemos que taxistas de la península toman acuerdos para protegerse. Los choferes acuerdan varias acciones en temas comunes, entre ellos Uber y otras plataformas tecnológicas. Por otra parte, dice que piden explicación por tala de árboles en Gran San Pedro, Cholul. Cuando ocurre el retiro de árboles en una construcción, el responsable tiene que sembrar más plantas para reparar el daño. Y en la parte de Ciudad del Por Esto, contra competencia ilegal, ya lo mencionaban mis compañeros en cuanto a Uber y el FUT. También casi 10 mil morosos del Infonavit en Yucatán. Transparentar con donación de impuestos pide la Canaco y el gobierno debe adoptar medidas fuertes ante la crisis. Y la sed de paz se ha transformado en una invocación a Dios para que cesen las guerras y el terrorismo, dijo el Papa Francisco hoy precisamente sobre el Día de la Paz. Cuéntanos un poquito qué tenemos en espectáculos. Hay una nota candente por ahí en redes sociales. Cuéntanos un poquito, Ceci. Yo sé a qué te refieres. Claro que sí. Es sobre la separación que viven estas estrellas. Son Brad Pitt y Angelina Jolie, que por supuesto están en un divorcio de 400 millones de dólares. Es una fortuna que están ambas estrellas disfrutando. Y esto lo hace candente. Pero ¿sabes qué? Me encantó en las redes sociales porque aparte de todo, a Angelina, no es cierto, a Angelina Jolie, no. Jennifer Aniston se volvió la protagonista sin querer de esta noticia, ¿no? Entonces, su anterior esposa que también fue dejada por Brad Pitt, por Angelina Jolie. Y entonces veíamos todos estos memes en una... ¡Ay, se me fue el nombre! Twitter. Jennifer Aniston disfrutando de la noticia, ¿no? Y ahora le toca a Angelina, ¿no? Pero no sabe que yo soy la que... Y ahora va a salir el nuevo coloretes candón, por supuesto, que van a decir esperando a Brad Pitt, ¿no? Así es, así es. Oye, mientras no me pongan ahí de calaverita, con el tiempo... Yo sé que pronto llegará. Mi Brad Pitt. ¿Qué dijiste? Mientras no sea el mismo final de la noche. Sí, no, ¿verdad? Aparte, ¿sabes qué? No, aparte ya está vieja, no. Ya, ya. Que no te deje, yo creo, ¿no? Es el punto. Que se quede ya, ¿no? Bueno, están diciendo que también hubo una infidelidad, todavía no se sabe bien, porque con una actriz francesa, un abuso de sustancias, pero síganos contando. Síganos contando. Es carmático, déjalo así. Bueno, vamos por aquí con... Denuncian racismo latente al actor británico Daniel Redfield. No cree que la industria del cine sea tan progresista. Él opina esto. Bueno, pues vamos a ver que avance la nota y lo vamos diciendo. Actoral gratis en el Zócalo. No lo van a creer. El fundador de Pink Floyd llega a México. Esta banda estadounidense que tuvo mucho éxito en los años 80. Y bien, pues sigue la demanda de Jim Carrey por su... Bueno, se dice que él golpeó a su ex esposa y que a causa de esto ella fallece hace dos años. Que fue un responsable por el suicidio, porque sí ya está determinado que ella se suicidó, pero no saben... Hay una investigación, no saben hasta qué punto él tuvo algo que ver. Que maltrato emocional... Sí, sí, sí. Sí, vamos a ver qué dicen las autoridades. Y un poquito de deportes. Vamos a la jornada de pesadilla. Ninguno de los tres grandes gana al iniciar la jornada de media semana. Los Tigres se confirman como el mejor de la apertura 2016. Y Yucatán gana el tercer lugar en asistencia. La Liga Mexicana supera los números del año pasado. Y remonta el Chelsea con un doblete de fábricas. Los Blues vencen al Lincester. Lincester. Oh, wow, my God. Y un par de figuras para el abierto mexicano. Se confirma a Rafael Nadal y el argentino Martín del Potro. Y una tragedia por un secuestro. En México muere la sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol. Y esto es del Deportes. Cuéntanos un poquito más que tenemos por ahí en Milenio. En la parte de educación tenemos que tras 35 años otorgarán un bono a maestros jubilados. Que reconocen a disposición del gobierno. Y por otra parte, Rolando Zapatabello es un gobernador muy sensible a los docentes. Dice Víctor Caballero Durán. Por otra parte, Anáhuac Maya en reunión mundial de los parques científicos. Y en la parte de la ciudad dice mejora nutrición, fonación y apariencia estética. Odontólogos de lista hacen posible sonrisa de niños que por alteración genética carece de dentadura. ¿Qué nos dice Imagen del diario de Yucatán? Vamos a revisar un poquito de imagen. Dice Sube al tren el éxito literario de Paula Hawins. La chica del tren llega a las pantallas del cine. Lo va a interpretar Emily Blunt. Quien anoche encabezó el estreno de la película en Le Cierre Square. Una nueva, digamos, alfombra roja que se parecerá mucho a los Emmys. También en la cultura, el ballet clásico de Yucatán presentará hoy la gala de danza con fragmentos de conocidas obras como El Lago de los Cisnes, Giselle, El Corsario y Raimundo en el otoño cultural. Perfecto. Vamos a nuestras últimas noticias. Y aquí hay también en el lado de la salud, en el local del diario de Yucatán, un comentario. Ya salió una neta al respecto y dice, demasiado riesgo. No cualquiera es cirujano plástico. Alerta especialista. Para ser cirujano plástico hay que prepararse siete u ocho años más después de la carrera de medicina. Debe realizarse con profesionales certificados por el Colegio de Especialistas en el Ramo para garantizar su formación. Mucho ojo, por favor. Ahí le encargamos también que vea la neta. Nuestra última noticia de Punto Medio. Cuéntanos, Dianita. En la parte de la tecnología dice Google Allo, la app que luchará con WhatsApp. La aplicación estará disponible tanto para teléfonos Android como para el sistema operativo iOS. Se trata de un software capaz de responder al lenguaje natural y que permitirá, por ejemplo, buscar información en la red sin abandonar la conversación. Y por otra parte tenemos que GoPro lanza un nuevo drone. Bueno, el gadget revelado en un evento en California saldrá a la venta el 23 de octubre en Estados Unidos y costará 799 dólares. Nuestra última noticia de ahí de Hey del Milenio. Claro que sí, nos vamos con eso y dice lo de hoy. A través de sus abogados, la actriz Emma Watson envió una carta al sitio web Celebrate Genius para exigir que fotos de ella que la van mostrando en bikini, bueno, la verdad que en su brasier, en su topless, un brasier, ¿no? Es que es o brasier o no brasier. Ya no sé cómo decirlo para no ser informal. Pues era así, prácticamente dice brasier. Con su bra. Con su bra. Así es. Que sean, por favor, retiradas de este sitio web. Eso dice Emma Watson. ¿Quieren una más? Vamos con una más. Dice que Jared Leto será el protagonista de la próxima película Biografías sobre Andy Warhol. Esto será en una película basada en el libro Warhol, la biografía de Víctor Borges. Muchísimas gracias, Ceci. Muchísimas gracias, Dianita. Esto ha sido todo aquí en Ojeando. Y recuerden no guardar su paraguas porque siguen las lluvias. Como dice don David, sea feliz. Busquemos esa paz que hoy estamos celebrando. Muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buen día. Opinión TV. ¡Suscríbete! 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 Gracias.